¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Nuevo vídeo de Counter-Strike Global Offensive Y en este caso, ya habiendo reseteado el Counter-Strike que lo tendréis en el vídeo anterior Vamos a pasar a configurar gráficamente el juego ¿Qué significa esto? Poner los mejores ajustes para el juego posible para el rendimiento gráfico ¿Qué significa esto? Ganar FPS Es decir, el que quiera mucha calidad, quiera ver el Counter a Full HD 1080 Coge aquí, lo pone todo alto, 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 muy alto, le pone de todo Pero nosotros no queremos eso, queremos jugar, jugamos competitivo, lo que sea Y queremos ver el juego lo mejor posible para jugar Es decir, no nos importa que las paredes se vean un poco pixeladas Eso nos da igual, lo que queremos es ver al enemigo perfectamente Así que lo que vamos a hacer es, solamente en este vídeo vamos a ir a centrarnos en esto ¿De acuerdo? Pero vamos a tener que entrar a una partidita Vamos a ir aquí ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos aquí, venga A una casual, venga, aquí en Dazbo Con bot, sin bot Vamos para allá ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque tenemos que configurar varios comandos con la consola, ¿de acuerdo? Aparte de las opciones de vídeo Son pocos, pero bueno Vamos para allá A ver si carga esto, ¿ya? De acuerdo Al resetear el juego, bueno, ya no tengo los controles que tenía antes, es verdad Bueno, ¿qué tenemos que hacer una vez que estamos aquí ya en la partida? Pues vamos a ayuda y opciones Opciones de partida Activar consola del desarrollador Le damos a que sí ¿De acuerdo? Y una vez que hallamos eso Vamos a buscar La tecla para activar la consola Le damos atrás Vamos a teclado ratón Y ahora vamos a buscar aquí Activar consola Aquí está Activar consola Ponemos la tecla que nos dé la gana ¿Vale? Eso, cada uno ya Eso es preferencia personal Y la activamos ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a poner es Este comando Espérate, no Ahí está No, no era este Aquí está Aquí está Aquí está CL Guión bajo Show Lo tenemos abajo Show FPS Y le damos A1 ¿De acuerdo? Entonces, arriba a la izquierda Se nos van a ver los FPS A los que va al juego ¿De acuerdo? Que ahora mismo está en una media De unos 200 230 Baja 190 Se queda por ahí ¿De acuerdo? Pues entonces Vamos a cambiar eso A nosotros no nos interesa Estos FPS Ahora mismo con esta configuración ¿Vale? Entonces, con todo al tope Con los gráficos al tope Veis que tenemos Unos 200 De media ¿Vale? Unos 210 Unos 220 Bien Pues vamos a cambiar Las opciones de video Para que veáis A cuantos FPS Llegamos a estar Para empezar La relación de aspecto Hay muchos que se ponen En 4 tercios Y muchos que se ponen En 16 novenos Esto ya es a preferencia De cada uno ¿De acuerdo? Que se pone 4 tercios La pantalla se ve Muy chica No se ve por los bordes Muchos profesionales Lo juegan así Pero a mi no me gusta Eso ya Cuestión de cada uno La resolución No os la pongáis A 1080 ¿Vale? Es decir 1920 120x1080 No os la pongáis Nunca Poneros una menor Ponéis 1280x720 Y 1600x900 Poneros lo que os dé la gana Pero no os pongáis 1080 ¿Vale? Porque eso nos va a ayudar En nada Esto Modo ventana Pantalla completa Eso ya es A gusto de cada uno Modo de ahorro energético Le vamos a desactivar Lógicamente Y luego En las calidades sombras Le vamos a dar A muy baja 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 Y aquí le vamos a dar A muy alta De acuerdo Muy baja 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 Muy alta Renderizado multinúcleo Le vamos a dejar En activado Porque eso significa Que va a usar Todo el procesador entero De acuerdo El ordenador Aquí lo vamos a poner En desactivado Esto lo vamos a poner En bilineal Y esto de aquí En desactivado De acuerdo Así que Así se nos queda El juego Muy baja 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 Muy alta Activado Desactivado Bilineal Desactivado Desactivado Y desactivado Esto es para ir Pulsáis el vídeo Y lo hacéis así Perfectamente De acuerdo Y le damos a Aplicar Esperamos un poquito Porque Los ajustes Lógicamente Cambian Muchísimo Está el juego Todavía Medio Venga Hombre Vale Ahora Ya está Ya lo veo El juego Le damos Atrás Estáis viendo Los FPS Como se quedan En 303 Lo estáis viendo Arriba chavales Se pone en 303 Esto que significa Vale Antes lo teníamos En 200 Vale Y no pasaban ahí ¿Por qué se quedan 300 ahora mismo? Porque tenemos puesto El limitador De FPS Que eso es algo Que os voy a enseñar ahora Pero como habéis visto antes Estaba en 200 Vale Es que Lo he dejado El limitador Para que veáis El subidón Que va a meter de FPS Ahora Estaba en 200 FPS Chavales Y no pasaba Y ahora está en 300 Porque el juego No le deja Poser más Pero ahora lo que vamos a poner Es este comando FPS Guión bajo Max Y lo vamos a poner En 0 ¿Veis los FPS ¿Veis los FPS que hay? ¿Lo estáis viendo? 400 FPS Chavales Hemos pasado De 200 FPS A 400 FPS Al doble Tenemos el doble de FPS Yo creo Que no está nada mal Y bueno Una vez que hayáis hecho esto Chavales De pasar al doble de FPS Esto lógicamente Se puede mejorar aún más Tocando la gráfica Y demás Pero bueno Yo tampoco pues Os voy a decir Que toquéis la gráfica Porque ya no sé Qué gráfica tenéis Cada uno Y demás Entonces No quiero yo Meteros en problemitas De esos Y aparte Yo tengo mucho menos FPS Ahora mismo Porque estoy grabando En 1080 A 60 FPS Cosa que Me quita bastante rendimiento Pero bueno Una vez que hayamos pasado esto Os voy a dejar En la descripción En Un enlace a Steam A una página de Steam En la que vamos a hacer Un test En el que vamos a ver Cómo van nuestros FPS ¿De acuerdo? Y una vez que estemos ahí Pues Vamos a ver Que nos da el test Así que bien Le daremos a buscar una partida Workshop Y vamos a ir Al que acabamos de descargar ¿De acuerdo? Que se llama FPS Best Mark Le damos a iniciar el servidor Y la verdad que recomiendo A todos hacer esto ¿Vale? Aunque no os guste La configuración mía Que yo estoy haciendo La que muestro en el video Y demás O lo que sea Hacer este test Para ver Cómo van los FPS Realmente en vuestro juego ¿Vale? Esto viene bien Hacerlo a todo el mundo Bueno Esperamos a que caen Bueno ¿Qué pasa aquí? Venga Vamos Carga La verdad que es lógico Que tarde tanto ¿Vale? Ahora veréis por qué Esto de aquí No lo vais a tocar ¿De acuerdo? Al menos todavía Así que nada Lo único que tenéis que hacer es Venís aquí Le dais Start Abajo Estáis viendo mis FPS ¿Vale? Están en torno a unos Entre 380 Y 450 Están mis FPS Ahora mismo Le damos a Start Que es acuchillando Y ahí empieza el P No tenemos que tocar nada Yo me estoy tocando el ratón ¿De acuerdo? Ahí veis Cómo van los FPS En las zonas Que más nos cuestan ¿Vale? Es decir Esto es lo que Más consume del COF Mirar cómo bajó mis FPS Bastante Están en Entre 280 Y 320 Estaban en 400 Esto consume muchísimo Gracias a esto Podremos comprobar Si nuestro juego va realmente bien O no Mira los FPS La animación del helicóster O todo También he de decir Que me influye un poco El estar grabando A 60 FPS A 1080 Pero oye Aún así Estamos manteniendo los FPS En una media de 200 De todas formas Ahora cuando acabe la animación Nos salta la consola Y nos dice Cuál ha sido la media nuestra De los FPS Un montón de personas Las explosiones Para que veamos Cuánto nos consume cada cosa El humo Que eso también nos afecta Mirar cómo bajan los FPS Ahora suben Las flashes Esto la verdad Que está muy bien Y lo recomiendo hacer A cualquiera De ustedes Está muy Pero que muy 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 bien Así que bueno Una vez que acabe esto Ya nos tiran La media de los FPS Que hemos tenido Y ahí veis Hemos tenido Una media De 200 FPS Está muy Pero que muy bien Tener una media De 200 FPS Veis Que de normal Fijaros en cuánto está En 300 y pico Pero que no Esta es normal Porque Con los humos Las explosiones Y todo eso Los FPS bajan Pero que se nos haya quedado Un 200 Está muy Pero que muy bien Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esta configuración Que os haya gustado El test Y nada Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!